Hola que tal, muy buenas tardes con toda mi gente, les saluda a Lección de Ronquillo Hoy 13 de septiembre, por aquí saludando, haciendo un nuevo video Compartirlo un poco más, para que vean que hoy día me encuentro a quienes están aprendiendo a vivir en sobriedad Aquí me encuentro a quienes están, aquí están los compañeros Están los muchachos Lo que les puedo decir es que, para que vean que la recuperación se existe Hoy haciendo un nuevo video, para que, porque sinceramente explicarles un poco más De que la recuperación se puede vivir sano y salvo Aquí está el sexta, aprendiendo a vivir en sobriedad, aquí en el canto del empalme Si le caemos, si nos da luz verde con la jama Con la jama, esa gallina, dile con yuca, dile Gallina con yuca Gallina criolla, pues el propio maná va con yuca Mira, yo ahorita estuve en el Carmen Rica la comida en el Carmen No, pero fue el que veo, el que veo en una finca así, me invitaron a comer una, pero con plátano, pero hornado, asado Que rico Asegúrale que tú estás bien, que estás rey Que el CETAC Aprendiendo a vivir en sobriedad Está activo contigo y que la gente te siga apoyando A pesar de todos los errores que cometemos como humanos Así es Entonces, vamos a seguir para adelante, brother A ver A ver A ver